Ya era justo y necesario, es la opinión de algunos poblanos quienes este fin de semana acudieron a restaurantes y cafeterías del Zócalo de la ciudad de Puebla, tras la reapertura de los establecimientos que cuentan con terrazas o mesas al aire libre. Consideran positivo que estos negocios ya presten servicio al público en general, no solo por cuestiones de esparcimiento, sino también por negocios y asuntos laborales. También por cuestiones laborales, entonces también a veces necesitamos un establecimiento donde poder reunirnos y platicar acerca de negocios y de ese tipo de cuestiones, obviamente con las debidas medidas de seguridad, pero sí, ya era necesaria. Sin duda en este primer fin de semana la afluencia de comensales no fue la esperada, como ocurrió en otros estados donde se registraron aglomeraciones y largas filas en los centros comerciales, pues al parecer persiste en las personas el temor de contagiarse. Yo creo que por nivel de contagios, pues aún nos mantenemos en semáforo rojo y la verdad es que los contagios, yo que he tenido familiares cercanos que han fallecido por COVID, entonces la verdad sí es complicado y aún está el temor de salir y podernos contagiar. La mayoría ya esperaba que otros comercios se abrieran, pues los únicos que permanecieron abiertos durante la contingencia sanitaria son los considerados esenciales. Gran parte, solo farmacias y establecimientos que venden comida solamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!